A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste Desilusión Creo que venimos A este mundo Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará No hay hombre perfecto No hay Perfecto no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará El que tú has de elegir El que siempre has de elegir Gracias.